y este tipo me dio un puño en la nariz que yo dije ok, se acabó el boxeo literalmente me quitó los guantes y se acabó si tú me preguntas quién para mí tiene el mejor resumen tengo que decir Tito Trinidad porque es bueno siempre ver, como dicen en inglés los best practices, ver quién está en tu misma industria o en industrias similares y que tú puedes aprender de ellos, los campeones mundiales y los boxeadores de élite son un por ciento pequeñitos, bien pequeños cuando tú ves las habilidades que tiene Jake Paul sobre el ring son de un boxeador profesional, a su nivel pero boxeador profesional ya yo no lo considero un youtuber que hace pelea, ya para mí él es un boxeador esto es Gana tu día el podcast el lugar correcto para adquirir tu dosis semanal de estrategia de formación de hábitos en las áreas más importantes de tu vida para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas decir hoy yo gané mi día llegaste a Gana tu día el podcast soy Carlos Figueroa fundador de Gana tu día llevo años estudiando todo lo que tiene que ver con desarrollo de hábitos y crecimiento personal y mi visión con este movimiento es que voy a impactar la vida de cien mil personas ayudándoles a entender que son esas pequeñas cosas que tú haces todos los días las que te convierten en la persona que tú quieres ser cada vez que vienes a Gana tu día el podcast sabes un poco más de este movimiento te llevas estrategias que puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día y también te llevas entrevistas con personas que diariamente hacen algo que aman que se divierten que viven su pasión lo único que te pedimos a cambio es que si te gusta este contenido le des like te suscribas y lo compartas con alguien que se pueda beneficiar de lo que estamos hablando aquí si estás en YouTube por favor suscríbete y dale a la campanita para que todas las semanas te llegue el contenido y si nos estás escuchando a través de Apple Spotify te agradecería mucho que nos des 5 estrellas para que más personas nos sigan escuchando si estás en Puerto Rico los lunes y los miércoles nos puedes ver a través de Liberty Canal 85 y ahí también vas a ver ahora mi otro podcast que se llama Libros con Prisa te voy a resumir los mejores libros que he leído en los últimos años en 20 minutos o menos todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puño en la boca esa cita de Mike Tyson en la que vamos a utilizar para presentarles a mi invitado de hoy mi invitado de hoy fue un boxeador aficionado por mucho tiempo estuvo practicando este deporte que aún lo practica y lo he visto guantear hay que tener cuidado se va a desafar algo aquí hoy él tiene su negocio de agencia de viajes pero en paralelo a eso está persiguiendo su pasión de ser un comentarista deportivo en el mundo del boxeo un deporte que a ambos nos gusta mucho yo quiero decir que a él le gusta ahora mismo un poco más que a mí y vamos a hablar de eso también está haciendo cosas bien grandes y creo que los estamos entrevistando en pleno crecimiento quiero que recuerden bien a esta persona porque estoy seguro de que va a ser algo bien grande con lo que está haciendo bienvenido a Gana tu día al podcast Alex les dije que iba a decir calendario Alex Candelario bienvenido como tú estás mi hermano todo bien todo bien bien contento y agradecido por la oportunidad Carlos Alex de Auténtico Boxing oye es bien es bien chévere poder tener una conversación con alguien que sabe de boxeo yo creo que la gente entienda que esto no va a ser plenamente de boxeo sino de tu historia pero antes de llegar ahí tú has sido boxeado y tengo que hacerte esta pregunta ¿alguna vez te has noqueado? bueno noqueado lo que llamamos noqueado de que me caí al piso si he recibido golpes que como que uno sigue combatiendo pero se te olvida cuando te bajas del ring y te enfrías como que desde ese punto en adelante no recuerdas mucho eso si me ha pasado pero gracias a Dios pues nunca he sufrido nada grande nunca me han noqueado pero si obviamente siempre hay golpes que uno como que borra de momento wow esta es una esta es una de las razones por las que yo nunca perseguí el boxeo digo yo tampoco soy el más alto y siempre he sido un heavyweight así que este yo tengo una historia una anécdota de boxeo y es que en algún momento cuando éramos chamaquitos uno de los panas míos tenía dos pares de guantes de boxeo y nosotros decidimos que nos íbamos a poner los guantes en la calle cada cierto tiempo y pues yo siempre fui hosky entonces una vez no era como que era el más habilidoso necesariamente peleando y viene un pana mío y yo siento que me tiró como que me cogió desprevenido ya y yo me fogoné viré para atrás y le metí un cantazo y le rompí la nariz y entonces esa fue una y la otra fue que cuando ya me tocó con otro pana mío el chamaco se llamaba Monchito Monchito si ves esto algún día eres la razón por la que no seguí boxeando empecé este tipo era no era impresionantemente grande pero era grande un hombre con frame y este tipo me dio un puño en la nariz que yo dije ok se acabó el boxeo literalmente me quitó los guantes y se acabó y es que ¿verdad? es un deporte bonito pero es un deporte ¿verdad? el cambio de golpes es constante antes de que de entrar al debate yo quiero saber tu historia del boxeo ¿verdad? ¿cómo es que tú te enamoras de este deporte? pues mira te soy sincero yo no yo no crecí necesariamente con un gusto por el boxeo yo la primera vez que entré a un gimnasio de boxeo yo tenía 11 años ok pero entré meramente pues porque yo era un nene gordito y quería hacer ejercicio pero nunca me visualicé boxeando si te soy sincero a mí para ese tiempo a mí lo que me gustaba del deporte era la lucha libre que si Undertaker Batista hay que tener cuidado aquí con Alex de cualquier forma que la voy a hay que tener cuidado con Alex aquí no pero es curioso porque pues yo nunca lo vi como como que quería ser boxeador cuando entré al gimnasio la primera vez yo por la razón por la que yo me enamoro del deporte encuentro yo es porque yo siempre he sido una persona bien calmada o sea yo soy hasta tímido incluso yo no hablo mucho no me expreso mucho trato de cuidar lo que digo siempre soy bien respetuoso pero el boxeo fue un deporte que me ayudó a descubrir una parte de mí que yo no sabía que tenía me hizo me hizo sacar otros instintos que no sabía que tenía adentro y yo creo que eso fue lo que me enganchó eso fue lo que me lo que me enamoró del deporte a tal punto que yo solamente hablaba de boxeo comentaba de boxeo veía peleas de boxeo yo tenía que tener a todo el mundo harto en casa ya con las peleas repitiendo lo mismo una y otra vez porque yo yo me enamoré de una forma que yo no lo puedo explicar todavía en esa época en esa época y creo que fue tanto el caso que hasta el sol de hoy todavía yo lo de eso y me emociono yo no sé si se nota pero me emociono porque tengo muchos de los mejores recuerdos que yo tengo tienen que ver con boxeo de alguna u otra forma ya sea yo participando que tuve victorias que no hay nada mejor que eso hubieron momentos difíciles pegas que perdí pero tengo muchos recuerdos con mi familia viendo boxeo y eso es algo que no 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 lo sustituye nada tú eres tú eres más más reciente tú llegaste a ver suficiente a Tito o Tito ya no yo vi tuviste a Coto yo vi muy poco de Tito ya los últimos yo nací en el 96 si Tito en el 99 por allá exacto eran otros tiempos mi tiempo yo siempre digo que es de Coto para acá es como la época mía es una buena forma de ponerlo si si esa época Coto Pacquiao Mayweather esa fue mi generación de nenes viéndolos crecer viste viste crema también yo crecí con Tito yo en mi nuestra generación la generación de mi época fuimos los que vimos estas calles paralizadas por una persona que que unió al país en momentos que que fueron difíciles para nuestro país también claro yo tuve la belleza la bella oportunidad de ver a Tito Trinidad en el Madison Square Garden en su regreso contra Mallorca y esa pelea obviamente viniendo Tito de haber recibido la derrota de allá de Hopkins y tú ver a Tito otra vez como que noquear obviamente eso fue una de las estás describiendo las historias que trajo el boxeo a tu vida y me transporté totalmente porque es lo mismo que has hecho por mí tener muchas memorias quien ha sido históricamente tu favorito mira yo con el tiempo pues fui adaptando muchos peleadores del pasado que yo no vi necesariamente pero me fui empapando porque como te dijo eres un freak del boxeo si no es una cosa seria incluso con todos y los videos que yo hago yo creo que no veo tanto boxeo como veía antes de verdad si porque como es tanto trabajo hay tanta cartelera semana a semana pues en mis días libres pongo Netflix o pongo otra cosa no sigo viendo peleas pero mira yo tengo que decir que yo tengo muchos favoritos por distintas razones por ejemplo hay unos que me gusta por su estilo otro por su personalidad pero el hombre yo tengo que decir que en el boxeo a mí me marcó que yo me vivía las peleas que yo si lo veía perder hacía cucharita quería llorar era Cotto era Cotto yo creo que Cotto era el ese primer boxeador que yo tenía que ver ganar siempre que no me podía perder nada de él que yo no sé si llegaste a ver alguna vez HBO hacía estos documentales que le llamaban los 24-7 yo no me los perdía yo veía los episodios una, dos, tres veces repetidos de peleas viejas entonces pues yo te diría que el boxeador que más me marcó fue Cotto y tengo que hacerle una mención especial también a un hombre que me lo presentó mi abuelo que él fue mi abuelo era freak del boxeo como yo eso fue un lazo que pues mi abuelo ya falleció hace unos años pero cuando yo lo visitaba las conversaciones de él y mía eran de boxeadores nada más y él siempre 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 me habló de Wilfredo Gómez ese era el nombre que él más mencionaba y me empapé de él también fue un tipo que conocí mucho de su carrera pero definitivamente el tipo que más yo seguí fue Cotto mamitas y papitos si tus chicos están enfermos y no quieres hacer largas filas en el pediatra búscame en Instagram como doctora Wisco ahí encontrarás el enlace para hacer una cita de manera virtual ¿Piensas que es él el mejor boxeador boricua que hemos tenido? fuera del sentimiento porque tú eres un analista y si algo que yo admiro de tu contenido y obviamente por eso estás aquí y lo hablábamos es que a mí me parece extremadamente inteligente la forma en que tú expones este deporte y creo que eres sumamente objetivo lo cual es bien difícil hasta para los más grandes siempre uno como que sea bandera yo te veo trazar una línea bastante fina o me atrevo a hacerte esta pregunta ¿Tienes alguno que tú dices mira este es el mejor? Mira en términos y por eso te digo que tengo muchos boxeadores favoritos por distintas cosas si tú me preguntas quién para mí tiene el mejor resume tengo que decir Tito Trinidad a pesar de que Cotto fue campeón en cuatro divisiones y Tito en tres yo entiendo que Tito tuvo más éxito contra la élite de su época Cotto lógicamente tuvo derrota y cuando tú ves los nombres estamos hablando Canelo Álvarez Austin Trout Austin Trout quizás es el menos Austin Trout y Sadam Ali pueden ser los dos menos populares pero él no perdió como te explico él perdió con la élite también pero yo siento que Tito fue más dominante en sus divisiones yo me tengo que ir con Tito a pesar de que el estilo de boxeo me gusta más el de Cotto pero el mejor tiene que ser Tito fíjate yo fui bien freak de Tito y creo que con el tiempo aprendí a admirar mucho a Miguel y tengo una opinión bastante similar a la tuya aunque si alguien me dice que yo yo no soy historiador de boxeo y yo tal vez no he visto a Benítez ni ni a Wilfredo Gómez lo suficiente como para forjar una opinión totalmente objetiva pero si alguien me dice que Cotto es el mejor que nosotros hemos tenido yo no lo voy a debatir yo creo que tiene los laureles y tiene los números como tú bien dices para entrar en la conversación otra forma de ver esta conversación es si ese peleador del que estamos hablando fue el cuco de su época por ejemplo Wilfredo Benítez fue durísimo pero estuvo en una época de tipos durísimos también entonces Cotto fue buenísimo con tipos buenísimos estamos hablando de la crema de la crema entonces Tito en una época de muchos caballos logró ser el cuco por un tiempo logró ser el tipo temido entonces eso es una otra métrica que podemos utilizar para verlo y por eso yo digo que aunque incluso mucha gente mete en la conversación a Wilfredo Gómez y muchos consideran a Wilfredo Gómez el mejor 122 de la historia la realidad es que yo tengo que decir que cuando tú miras los nombres y los resultados me sigo quedando con Tito ok a ver si alguien que tengo una conversación en algún momento ya tengo lo que voy a sacar para que sepa oye fuera de Puerto Rico nosotros tenemos somos una isla que hemos dado demasiada gloria en el boxeo estamos oficialmente en una sequía o no fíjate precisamente ayer estaba haciendo un live y estábamos hablando de este mismo tema y tengo que decir que estamos saliendo de la sequía ahora tenemos representantes como Bomba González quien tiene un título actualmente tenemos a Subriel Matías quien va a estar enfrentando a un argentino por el título el próximo 25 de febrero tenemos a Oscar Collazo que es un joven también de las 105 libras que está próximo a tener una oportunidad por el título del mundo yo encuentro que estamos saliendo de la sequía yo encuentro que estamos ya saliendo de lo peor de lo más difícil ahora estamos saliendo y tenemos que ser bien justos a pesar de que tal vez no tenemos la cantidad de campeones que tuvimos siempre tenemos gente haciendo ruido claro este verdad los Pedraza este te pelea hoy por cierto Berlanga Pedraza pelea hoy Pedraza pelea esta noche sí siempre tenemos gente que está haciendo una cosa con la otra para mí históricamente el boxeador que más yo me disfruté para mí yo creo que fue Pacquiao Pacquiao yo creo que para mí lo que hizo Pacquiao fue impresionante entonces tú dijiste algo y yo voy a utilizarlo de yo me voy a copiar estoy aquí copiándome a Alex a todo lo que da tú dijiste el dominio y el estilo dentro y fuera del ring para mí en el ring lo más excitante que yo vi fue Pacquiao eso es lo que yo creo este esa a mí me rompió hubo hay tres peleas que a mí me han roto el corazón grandemente en la historia una fue yo sufrí más la pérdida de Tito con Winky que con Hopkins wow sí porque con Winky no vimos a Tito pelear ok yo sufrí la primera derrota de Cotto en el alma ¿verdad? esa de la primera de Margarito y yo sufrí Pacquiao Mayweather porque yo respeto a Mayweather pero odio lo que él representa fuera del ring no me gusta nada ¿verdad? y entonces no tengo una una dicotomía ahí y pero me parece que que por otro lado ¿verdad? esa derrota de Pacquiao con Mayweather yo decía mano este es el momento que al fin alguien le va a callar en la boca este tipo y yo decía claro fue una pelea que fue bastante one-sided ¿verdad? entonces nunca la volví a ver no la quiero volver a ver pero nada fuera del ring y más recientemente mi boxeador favorito que tuve a Pacquiao nunca lo pude ver en vivo recientemente mi favorito era Golovkin digo era estoy hablando en pasado y es porque ya no estoy viendo tanto boxeo y ya mismo voy a hablar de eso no quiere decir que no me guste pero tengo un conflicto pero Golovkin me encanta quien es fuera del ring dentro también ¿verdad? es un caballero es una persona que siempre está en shape ¿sabes? creo que fue un cuco grandísimo en las 160 así que nada esta conversación es bien chévere antes de que se me olvide quiero dejarle a todo el mundo saber que estamos en Huertas Black Studio de Huertas College si tú quieres hacer una carrera de entrenador físico este es el lugar vete a HuertasCollege.com y ahí vas a tener todos los detalles oye vamos a hablar de lo que está pasando ahora en el mundo del boxeo y mencionaste la lucha libre y tengo que hacer una breve analogía ¿verdad? hay muchas personas que piensan que el boxeo se está convirtiendo en la nueva lucha libre que los días están contados versus UFC ¿qué tú crees de esto? mira yo como te digo yo tengo distintos puntos de vista no te voy a negar he tenido mis días de frustración con el deporte he tenido días que yo no quiero ver más boxeo me ha pasado y le ha pasado a todo el mundo ese tema de la UFC es algo que se se trae continuamente y es bueno que se haga porque es bueno siempre ver como dicen en inglés los best practices ver quién está en tu misma industria o en industrias similares y que tú puedes aprender de ello pero el modelo de negocio de la UFC es muy muy distinto al del boxeo fuera de que son deportes de combate la manera en que se administra es bien diferente y por eso yo considero que no es una comparación tan justa yo oriéntame honestamente yo no sé casi nada de UFC y la razón es esta y es la misma razón por la que he perdido un poco de ser fan del boxeo yo no puedo ver el nivel de violencia que hay en UFC no lo tolero punto yo no puedo ver cuando lo tiran alguien al piso y le empiezan a dar puñe en la cara yo siento que eso no está bien y esa es la razón por la que no lo veo pero no conozco el modelo para la gente que tal vez como yo no lo conoce como es ese modelo versus el del boxeo pues mira en el modelo de la UFC la UFC cae dentro de lo que vienen siendo las artes marciales mixtas la UFC es una institución que tiene a todos sus atletas firmados con ellos ¿qué significa esto? que ellos trabajan con la parte A y parte B de cada combate lo que significa que ganador y perdedor pase lo que pase se quedan en casa ellos no tienen organismos externos como el boxeo la UFC tiene sus propios títulos su propio ranking y todos los peleadores están bajo esa casa promotora por eso para ellos es bien sencillo decir nosotros presentamos mejores peleas que el boxeo pero es porque realmente al ellos tener el pool de talento más grande de artes marciales bajo una sola casa y tener a ambos atletas firmados ellos pueden poner a pelear a cualquiera contra cualquiera y no pierden lógicamente ellos tienen sus preferidos como cualquier otro promotor por ejemplo si yo pudiera poner a Conor McGregor a ganar todas las peleas lo hago porque es el más que vende pero aunque McGregor caiga derrotado el hombre que lo vence es parte mía en el boxeo es muy muy diferente en el boxeo tú tienes promotores y organismos un promotor no puede tener su propio título lo que significa que se rige por un organismo y su ¿verdad? y sus rankings entonces pues tenemos el problema que es lo que evita que las peleas grandes se den que tenemos a ciertos boxeadores con Golden Boy Promotions algunos con Top Rank y eso es lo que hace que las peleas no se den en el boxeo pero ese mismo modelo tiene un pro y el pro que tiene este modelo es mejor paga al más alto nivel los boxeadores de más alto nivel ganan más dinero que los de artes marciales al más alto nivel porque tienen que haber muchas piezas para que se dé una pelea lo que significa que tienes que convencer a televisoras dos promotoras y van a hacer entre dos promotores distintos y esto hace que se requiera más dinero para poner los eventos en caso de IFC como ningún peleador es más grande que la marca pues ellos al utilizar este modelo no necesariamente tienen que pagar tanto como tienen que pagar los promotores de boxeo claro si todo se queda la ganancia se queda en la casa básicamente crees que volviendo a donde quería ir mencioné la lucha libre ajá crees que hay hay una hay una parte que está siendo teátrica dentro del boxeo en donde la lucha libre podría ser con quien era que yo estaba hablando en estos días que no sabemos si es un teatro o no este pensarías que que en el boxeo está pasando esto o ha pasado históricamente donde ya el outcome está 100% definido bueno no puedo decir que no ha pasado pero no no he estado como te digo no tengo la información para decirte aquí pasó no me atrevería a decirlo sé que históricamente antes de que pues el boxeo se desarrollara como está pues sé que había una estructura bien ilícita dentro del deporte si había mafias había mafias que eran quienes controlaban el deporte no significa que hoy en día no hayan ciertos factores a favor o en contra de algún peleador en específico pero entiendo que a nivel general no no podemos catalogarlo como un deporte rigged por así decirlo en inglés como dicen no es un deporte que ya está predeterminado ok en estos momentos estamos viendo a nivel de Estados Unidos o a nivel global este creo que la primera vez que pasó fue con Conor McGregor y con Mayweather verdad que viene alguien de otra disciplina y da el salto al boxeo y ya de ahí una vez se retira a Mayweather se prolifera bastante lo que son o las peleas de exhibición o las peleas de boxeadores con personas que históricamente no han sido boxeadores como los hermanos Paul este aquí en Puerto Rico lo estamos viendo con con Richard ¿Cuál es tu opinión de esto? Pues mira te tengo que ser sincero yo creo que siempre que me hacen esa pregunta lo digo no es un producto para mí no es un producto para mí como fanático del boxeo no es un producto para mí en principio tengo que admitir que me he involucrado en el hype incluso tengo que decir Jake Paul para mí es un boxeador profesional lo es o sea la gente a veces se confunde y me llenan los comentarios cada vez que yo hablo de Jake Paul me cojo bastantes insultos porque la gente no entienda a lo que yo me refiero cuando yo digo que es un boxeador profesional yo no estoy diciendo que es un tipo de élite yo no estoy diciendo que es un campeón mundial pero los campeones mundiales y los boxeadores de élite son un porciento pequeñitos bien pequeños cuando tú ves las habilidades que tiene Jake Paul sobre el ring son de un boxeador profesional a su nivel pero boxeador profesional ya yo no lo considero un youtuber que hace pelea ya para mí él es un boxeador ahora es promotor también y ahora también es promotor y mira yo creo que esto es cíclico como todo yo creo que esto es como cuando en el cine se pegan las películas de Alien que salen 10 películas de Alien cuando es superhéroe 10 de Alien pues estamos en este momento en el cual tú vas a ver que esto lo van a hacer mucho lo están haciendo en Reino Unido en Estados Unidos no creo que sea el modelo que se va a quedar pero a nivel de Puerto Rico para hablarlo específicamente de aquí yo sé que esto es un tema ya un poco trillado acá en Puerto Rico porque Miguel Cotto de quien estábamos hablando hizo unas expresiones que no le gustaba que lo veía como una falta de respeto y entiendo su posición y otros boxeadores han hecho también sus comentarios José Pedraza hizo lo mismo en un podcast también yo considero que el boxeo en Puerto Rico está creciendo y lamentablemente les gusta a mucha gente o no estas figuras como Gallo de Producer como Ray Charlie no incluyo a Samito porque Samito fue boxeador y tengo que sacarlo aparte pero estas figuras son el como te diría el combustible la pólvora para que esto vuelva a explotar para que esto explote y yo veo muchos boxeadores de los cuales me he vuelto amigo que muchos de ellos ni siquiera conocía antes de la cartelera yo siendo un fanático y que yo veo mucho boxeo o sea tú eres un estudioso yo soy un estudioso de esto y a muchos no los conocía antes de del verano del año pasado y he hablado con ellos y cuando tú ves los resultados veo mayores auspicios con ellos veo más marcas interesadas en invertir en ellos veo la fanaticada que está creciendo e incluso estuve en la cartelera de ascenso que hicieron a principios de diciembre esa cartelera fue exclusivamente de boxeadores y la taquilla no se movió igual que cuando están los influencers pero había más gente de lo que hay típicamente en una cartelera de boxeo antes eso no se llena nada no se llenaba aquí en Puerto Rico yo creo que la última pelea grande si me equivoco pues lo siento pero la última que yo me recuerdo que hicieron así que acaparó fue cuando Juanma López enfrentó a Wilfredo Vázquez Jr correcto es la última que yo recuerdo que se ha y eso era una riña fuera del ring y eso fue una riña bien personal que la llevaron al ring y pues se dio lo que se dio pero yo creo que es cíclico yo creo que ya estos representantes que están creciendo en estas carteleras por ejemplo Juancito Saya se va a clasificar ahora si gana el sábado que viene en la cartelera Estefany Piñeiro está siendo bien popular está dominando sí está súper dominando y está está en un gran momento so al final del día y esto fue algo que yo hablé lo hablé en un podcast no recuerdo bien cuándo todo tiene partes positivas y partes negativas yo me quiero enfocar en el neto ¿cuál es el neto? la parte el pro de esto es la audiencia nueva y los auspiciadores nuevos que están interesados el con o sea las partes negativas puede ser que pues la gente lo toma chiste se creen que se le está faltando el respeto al boxeo cuando yo sumo y resto yo veo que el neto es positivo para mis atletas cuando digo mis atletas lo digo porque son atletas que yo me vivo las carreras de ellos y me gusta verlos progresar y muchos tú ves de dónde salen y ves lo que están alcanzando la popularidad que están teniendo se merecen todo lo que está pasando y por eso yo estoy de acuerdo yo yo caí en el tren de esto yo estuve en la pelea voy a hacer unas expresiones que me pueden costar pero yo estuve en la pelea de Samito con Gallo con Gallo con Gallo y honestamente yo quería que noquearan a Gallo a mí me sorprendió mucho y mala mía no creo que Gallo le vaya a mucha importancia a esta conversación pero a mí me sorprendió de sobremanera el apoyo que yo vi a Gallo allí yo decía pero cómo va a ser que hay gente que va a este tipo si está todo el tiempo pero en todas las películas hay un villano y si hay un tipo que hace el papel de villano a la perfección se llama Gallo de producer sí de hecho Gallo mucha gente lo subestima yo vi a Gallo en aficionado yo fui compañero de gimnasio de él un tiempo incluso en aficionado no le vaya a decir que yo dije esto tranquilo no a él le gusta a él le gusta pero la realidad es que yo lo vi en aficionado y la gente la gente no también otro vídeo que me trajo problemas yo estaba explicando el estilo de él y la gente no entienda que yo me refiero cuando digo que Gallo es un boxeador incómodo y es que todo el mundo lo que ve es que hace esto y abraza la realidad es que Gallo tiene un conocimiento se nota igual que al que sabe de boxeo se nota que él sabe boxear sabe de boxear y por eso cuando se anunció esta pelada yo dije a ver Gallo se va a llevar a Charlie hasta ya ahora mi opinión cambiaste no sé si cambié full pero ya no estoy tan convencido ya no estoy tan convencido pero como estábamos hablando Gallo tuviste el apoyo que trajo incluso esa misma noche yo no estuve ni en la pelea y yo siempre hago comentarios en vivo no lo hice de esa cartelera esa misma noche peleaba un boxeador bien popular en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico ya es bien famoso también que se llama Ryan García esa misma noche peleó Ryan García creo que contra Javier Fortuna si no me equivoco yo hice la transmisión en vivo de esa pelea y algo que yo hago es que los domingos luego del combate trato de hacer un resumen de la pelea busco clips de la pelea y explico lo que pasó en varios de los asaltos las tendencias yo hice un resumen de cada una de ellas el resumen de Gallo versus Ray Charlie todavía me acuerdo el número exacto la última vez que yo chequí ese video en Facebook tenía 132 mil vistas o sea el de Ryan García siendo un boxeador legítimo con calidad yo creo que no llegó a los 10 mil wow so incluso a mí de alguna u otra forma este llamado circo me está beneficiando y si la gente se mete a mi página tú vas a ver que el 99% de mi contenido es de boxeo boxeo real vamos a llamar yo no me concentro mucho en los en los youtubers obviamente lo hago porque hay que hacerlo pero es parte del deporte ya no lo puedes y mucha gente llegó a la página por eso igual que a las carteleras mucha gente llegó a la cartelera por eso y le gustó el contenido y se quedó y se quedó y por eso yo yo creo que no hay que tomarnos esto tan en serio tan tan a pecho si si toda la gente que critique este evento fuera a las canchas cuando hacen cartelera estas cosas no pasaran correcto sabes es bien fácil desde la casa todo el mundo comentar que circo son unos payasos y con divorcio real porque no lo apoyan yo en una próxima etapa de mi vida yo voy a hacer estudios de esto porque yo no lo entiendo tampoco pero y yo soy parte de muchas veces pero a nosotros lo que nos gusta es el morbo en lugar de enfocarnos en las cosas positivas vamos vamos a coger de pie forzado esto te he visto te he visto en algún tipo de colaboración con Chente ¿verdad? con la gente de Gallimbo Sports yo me quito el sombrero ante lo que está haciendo Chente y del este ¿verdad? con esta producción de estos eventos nuevamente no es que necesariamente yo esté de acuerdo o no pero yo fui a una cartelera gracias a ellos y creo que va a ser grande y creo que aunque tomen de pie forzado esto mi opinión es que eventualmente va a correr por sí solo y le va a dar un boom al boxeo boricua en general ¿cómo ha sido esta experiencia de verlos a ellos y tal vez compartir en este tipo de ambiente? pues mira es bien para mí eso es bien loco porque yo desde te puedo decir mis diecis y pico de años yo estoy consumiendo ochenta desde que ochenta hacía vlogs de hecho yo vi los videos viejos de él de Fico Front y toda esa época pero yo era bien fan de ochenta incluso yo fui dos veces a verlo en stand-up yo lo llegué a ver no estoy muy curioso de este ochenta pero yo llevé a mi mamá de regalo de madres una vez a un stand-up de ochenta mano esto no fue la mejor decisión de mi vida yo no sé si fue fue regalo de algo y quizás a ver ochenta pues nada él sacó su arsenal ya tú sabes como es ok pero anyways volviendo al tema ajá pero pues para mí fue bien loco cuando me acuerdo como ahora yo hice un video de la cartelera y la cosa más increíble es que yo sigo a ochenta por youtube pero yo no lo seguía en instagram porque yo instagram yo lo uso mucho para yo sacar contenido yo no consumo yo no consumo mucho en instagram lo mío es youtube si yo estoy en el carro estoy en youtube si estoy fregando estoy escuchando youtube yo youtube todo el tiempo y yo subí un video de él yo no tenía en ese momento ni en instagram ni 500 seguidores instagram era mi plataforma más débil en ese momento cuando yo veo que a los 10-15 minutos le dio like lo comentó lo compartió y me dio follow en las dos cuentas en la personal y en la de yo me quedé como que yo me quedé en shock aquí fue no yo dije que es esto que pasó le da un culillo a uno si como que ay esto apretó ahora pero pero y todo eso para decir que lo que yo creo que le está dando este éxito es esa misma humildad con la que me siguió a mí que me compartió cuando honestamente mi plataforma es mucho más pequeña que la de él él no tiene por qué hacerlo y lo hizo me comentó y esa misma humildad la ha llevado al proyecto del boxeo y de los deportes en general que está trabajando pero hablando específicamente del boxeo lo ha hecho con la misma humildad en el sentido de está dispuesto a escuchar está dispuesto a aprender de los que han estado ahí sabe y reconoce quiénes son los protagonistas de estos eventos y él solamente le cogió el gusto y le está dando su plataforma pero para mí lo que los hace a ellos distintos es que lo hacen lo hacen genuinamente y lo hacen con mucha humildad dispuestos a aprender de los que ya estaban en el boxeo antes tú lo ves como él le pregunta a los boxeadores yo no sé de esto pero siempre él siempre lo dice así siempre y siempre siempre lo dice incluso yo le dije a él tú sigues diciendo eso y ya tú sabes quizás no es que sea un experto pero ya no es el mismo que comenzó hace un año atrás ya Chente sabe de lo que está haciendo pero me encanta me encanta lo que están haciendo incluso conmigo yo fui al al pesaje de la última cartelera de ascenso y me encontré a Chente en el pasillo y me dijo ven acá y me llevó para el cuarto de producción me dijo grábate este contenido aquí súbelo en el mismo video salió él explicándome lo que estaban haciendo yo creo que esa humildad que tiene de trabajar con todo el que está envuelto de hacer partícipe a todo el que está ahí incluyendo la compañía promotora que está trabajando esto con el Universal Promotions los ha dejado a ellos hacer su rol como matchmakers y el producto que están trayendo es buenísimo incluso y esto lo digo yo en los videos para el que no le gusta el evento estelar si usted quita el evento estelar esa cartelera se puede vender por sí sola o sea no al mismo nivel claro pero es una cartelera son buenas y que es buena la de estaba el zurdo la de la de gallo esas peleas de antes de la de gallo y samito porque la de gallo y samito fueron cuatro rounds si no sabes si samito mismo lo dice que esa no fue la pelea de la noche no es lo que yo esperaba yo conocí conozco a samito a través de jose galinde y pues ahí fue que decidimos ir a la pelea y conocí tuve la oportunidad de conocer a chente en un evento de galinde y de verdad que la impresión que tengo de él es exactamente esa compartí con él tipo super cool yo pienso que es una celebridad grande ya del país hay que dejar las cosas como son y tiene algo que esto no tiene que ver con el boxeo esto es de él y de su equipo de lo que yo noto acuérdate yo he colaborado con ellos pero yo soy un extraño claro en ese mundo pero lo que yo he visto es que son un equipo de gente igual que él en el sentido de que son todos humildes son todos gente que está ahí con él desde hace tiempo y están logrando cosas cada vez más grandes y él se mantiene con ese mismo mundo yo creo que eso es clave para el éxito que están teniendo es un ejemplo para todo el creador de contenido en Puerto Rico en mi opinión gente ha sido ejemplo para todo obligado y eso lo digo yo y yo no soy el consumidor promedio de lo que él hace pero yo estudio algunas de las cosas que ellos hacen obligatoriamente tienes que consumirlo yo no soy el más fan de la música urbana ni tampoco sabes yo escucho como todos sí pero pues no estoy ahí pendiente no es lo mío lo mío es desarrollo personal eso es lo que me gusta claro como tú eres freak de voceo pues yo soy freak de esto y entonces pero hay tanto que hace e incluso en la forma de entrevistar y algo que yo digo antes a mí me criticaban yo venía aquí sin computadora y muchas personas me decían como que yo venía con unos papeles y decían mira uno de los mejores podcasters no de Puerto Rico de Latinoamérica es Chente y ese tipo lo que tiene un notepad ahí dándole vuelta y eso y eso lo mantiene único yo creo que algo clave que yo he aprendido de afuera y tú lo mencionaste entre líneas es que se mantiene haciéndolo de él en lo que es un duro pero tiene las personas claves corriendo lo demás por ejemplo Universal estaba Bustillo ahí tú sabes eso es son los caballos de promoción uno de los caballos de promoción del boxeo en Puerto Rico y en Gallimbo ¿verdad? está Idle allá atrás ¿verdad? con la corriendo lo que es la gerencia cada cual tiene su rol definido y si nosotros entendiéramos eso más eso es lo que yo hago aquí en Gana Tuya el podcast Oni sabe que a la hora que se prende la cámara yo digo el jefe mío está allá atrás yo estoy aquí yo creo que es importante que todos nos llevemos eso para lo que sea que vamos a aplicar le he estado dando vueltas a este tema y quiero tocarlo dejarle darle vueltas yo he dejado de ver boxeo tengo un conflicto demasiado grande últimamente con verlo y es que se me hace difícil amar porque antes yo amaba el boxeo yo estaba mis panas no al nivel tuyo caballo pero mis panas me escribían a mí para preguntarme de boxeo este o para decirme que tú opinas bla bla mi cumpleaños si había boxeo pues la celebración era ver a Golovkin muchas veces peleó en octubre era lo que hubiera de boxeo en mi casa era que se sacaban las pantallas en mi terraza pero no puedo ya seguirlo al nivel porque tengo un conflicto con la violencia y con el pensar que yo me estoy divirtiendo mientras a alguien le están destruyendo el cerebro ¿cuál es tu? esto no te pasa por la mente tú nunca tienes esta pelea interna como que porque es lindo ver el boxeo el deporte el estilo el cortar el ring el hacer combinaciones pero cuando yo veo a alguien recibiendo golpe me destruye entonces ¿cómo hacemos? sí me ha pasado por la mente me ha pasado por la mente mucho incluso una de las razones por las que yo mismo dejé de boxear fue porque yo estaba en la universidad entonces estaba teniendo otras oportunidades me surgió la idea de hacer mi negocio y yo dije si puedo si no tengo que arriesgar mi salud no lo voy a hacer porque y aquí podemos ser francos con esto la inmensa mayoría del que se trepa un ring lo necesita esa es la verdad es un deporte que nace mayormente hay gente apasionada que no tiene la necesidad incluso tenemos ejemplos como no sé si conoces a la historia de Edgardo Sassolope no Edgardo Sassolope era que de hecho yo me identificaba mucho con él porque cuando él era boxeador todavía yo estaba en la universidad y boxeando y él era CPA boxeador estudiando leyes esto es como Oscar Santiago aquí en Puerto Rico en el baloncesto que era médico y baloncelista para que tú veas pues él tenía todas esas carreras de que puede devengar mucho dinero porque como CPA tú puedes ganar muy bien estaba estudiando leyes que es otra carrera que deja muchísimo y él era boxeador en ese tiempo o sea que hay personas que no lo necesitan pero la inmensa mayoría llega al boxeo y a los deportes de combate en general por necesidad ahora yo entiendo la parte de que se están maltratando su cuerpo y en especial su cerebro que es lo más importante para mí eso es eso es lo más importante pero la realidad es que por otra parte muchos de estos boxeadores incluso he tenido conversaciones con ellos aparte y muchos me dicen la la expresión que utilizan es el boxeo a mí me ha salvado la vida me ha salvado de quizás tener que estar en la calle tener que estar haciendo cosas indebidas y yo he sido personalmente bien bendecido en mi vida yo he tenido muchas oportunidades y yo lo reconozco y lo agradezco todos los días pero eso no me puede quitar desde mi punto de vista la empatía por aquel que quizás no las ha tenido y a través del deporte se ha abierto camino hemos visto gente que a través del deporte se han montado por primera vez en su primer avión han visitado un país externo y yo reconozco que se están haciendo daño hasta cierto punto y por eso yo con todo el que hablo se lo digo mira invierte los chavos no los bote esto no es para toda la vida trabaja para el futuro a mí con todo y eso a mí no me gusta mucho ver boxeadores cuando los maltratan mucho en el ring y te voy a explicar a lo que me refiero porque suena suena contrario al deporte en sí pero a lo que yo me refiero es que si yo veo dos tipos del mismo nivel peleando y uno noquea al otro honestamente lo puedo ver lo puedo ver sí pero hay chatas que tienen que pero hay noches que tú entras a una cartelera y tú ves que le están dando un muchacho que no tiene razón para estar ahí ese tipo de cosas a mí eso sí me rompe el corazón eso sí me sí son son escalones para el que el que está peleando y eso a mí me me rompe de verdad porque porque sé sé por lo que pasan pero vuelvo y te digo yo creo que como hablamos ahorita está el pro y el contra el neto del boxeo en mi opinión es positivo saca gente de las calles les da la oportunidad de visitar otras partes del mundo tiene sus contras claro pero el neto es positivo me gusta mucho tu análisis como lo como lo dices y puede ser que me gusta traer boxeo honestamente nunca me dejo de gustar claro creo que si si estoy viendo una cartelera y pongo de perspectiva de que ese chamaquito puede estar hubiera estado tirando droga o haciendo otra cosa pues eso es ganancia el neto es positivo tú tienes una pasión por el boxeo pero tienes tu empresa también ¿cómo ha sido esto de compartir tu pasión? ¿verdad? ¿cómo tú decidiste que ibas a perseguir las dos? mira esto es una historia bien loca esto es una historia bien bien loca yo dejé el boxeo un poquito cada tres meses me daba un sentimiento de mano no debí irme debo volver yo como que estaba más desarrollado que nunca estaba haciendo las cosas mejor que nunca no decidí hacer mi negocio una agencia de viajes que tengo en el pueblo de Arecibo y para promocionarla mi novia me dijo tú sabes que tienes que mostrar tu cara y era es de esas cosas que yo digo no yo no quiero pero en el fondo quería y no me atrevía ¿sabes a lo que me refiero? cuando uno dice no a mí eso no me interesa pero por dentro sí así yo estaba con las cámaras ¿qué pasa? comienzo a hacer los videos de las ofertas a compartirlos y veo que mi negocio empieza a resultar fue algo que mantuve en el camino descubrí esa pasión por la comunicación que nunca pensé que la iba a tener yo de hecho en la universidad yo estudié contabilidad estudié mercadeo no estudié nada de comunicaciones mi novia estudió comunicaciones ok ella era la de las cámaras incluso mi novia participó en Missionary of Puerto Rico en el 2018 y todo ella era experta en este mundo ella está en el mundo de las comunicaciones y yo pues siempre era como que el tímido el que no y en ese tiempo me apasionó la comunicación y esto de hacerlo en live se puede hacer de temas que me apasionen más porque lógicamente a mí el negocio me gusta administrarlo me gusta correrlo pero no siento lo mismo cuando hablo de una oferta que cuando te estoy hablando de una pelea ok entonces pues mi idea original y que es una idea que la tengo en pie y que sé que la voy a realizar mi idea no era en sí hacer podcast solo de boxeo ok incluso si tú entras a mi Instagram y ves videos viejos vas a ver que hay distintos podcasts que yo producía y que yo sacaba contenido y reels de distintos tipos de contenido ok me concentré en el boxeo porque yo dije yo tengo que ganar en algo yo tengo que destacarme en algo yo tengo que ser el duro en una cosa después el mundo pues si me compran la idea de hacer más contenido variado pues olvídate pero hasta que yo no gane en algo nada va a pasar y ahí más o menos solté muchos de los otros proyectos y yo dije este va a ser como que mi nicho voy a explotarlo lo más que pueda y empezamos a transicionar y en esa etapa estoy está bien loco porque yo te yo te vi ahorita verdad que nos conocimos aquí y yo percibo que tú tú me ves a mí tú sabes que yo no soy un tipo introvertido es bien difícil que yo parezca introvertido y yo te conocí a ti y mi primera impresión es que tú eres un tipo introvertido se nota cuando te estoy conociendo no eres un cari fregado como yo yo soy un cari lechuga este más sin embargo tú se prendes a jodida cámara caballo y es otra persona es un comunicador que para mí eres de los mejores que comunica yo tengo mucho que aprender de ti entonces creo que me encanta tu estrategia y ya esta es la ganancia yo creo grande de esta conversación esta conversación fue egoísta para yo hablar de boxeo pero hay una ganancia grande siempre detrás de cada conversación y tú lo acabas de decir bien hay que ser el caballo o la caballota en algo y de ahí te vas a exponer a otras cosas yo creo que a mí me pasó eso en cuanto a hábitos yo creo que cuando se diga la palabra hábitos en Puerto Rico y Latinoamérica tiene que estar ligado el nombre de Carlos Figueroa yo creo que ahora mismo cuando se habla de análisis de boxeo en Puerto Rico la gente tiene que empezar a reconocer que es tu nombre el que se va a decir ahí y te lo digo porque he visto históricamente muchos analistas y tú estás calentando motores todavía así que te felicito por eso gracias hay unas cositas de boxeo que no se pueden quedar ¿quién es el mejor de todos los tiempos? de toda la historia sí no mi favorito el mejor mejor de la historia qué difícil ok me voy a ir por logro y se lo digo a la cámara de frente me estoy yendo por logro sin analizar mucho Emanuel Manny Pacquiao por logro yo no me esperaba ese nombre por logro está entre él y Ray Robinson pero ahí pues ya tengo que empezar otro debate otro análisis pero está por ahí ok me parece está bien no te lo voy a nuevamente como lo que hablamos de Cotto y Trinidad ahorita no te lo voy a debatir yo creo que hay que darle mucho peso a Ali yo creo que la razón que yo admiro tanto a Muhammad Ali es por el impacto social que tuvo Ali ¿verdad? entonces cuando tú tienes una persona que está en su peak y decide no hacer aquello en lo que tú eres el caballo porque está en contra de tu ideal eso ya nosotros no lo vemos bien poco lo vimos con Copernic y se le acabó la carrera de fútbol históricamente no hemos tenido muchas personas así nosotros tuvimos un Clemente tal vez que podría estar en esa ecuación a mí me fascina ver todo lo que tiene que ver con Ali por esto ya que no está en tu top 2 porque está Pacquiao y está Sugar Ray Robinson ¿en qué nivel está Ali para ti? Ali y vuelvo a separar la conversación Ali es el más grande y no es no es el mejor simple y llanamente porque para mí Manny Pacquiao las divisiones que conquistó y la manera en la que lo hizo es irrepetible es irrepetible por la razón que mencionó a Ray Robinson fue porque fue un tipo que tuvo 176 victorias 19 derrotas pero fue un tipo que peleó similar a Pacquiao en distintas divisiones pero en una época donde habían solamente como 3 o 4 divisiones claro sí que se ganaba cualquiera pero sin duda alguna y es un caso similar y aquí los de las artes marciales se pueden enojar pero esta es la verdad en mi opinión Ali dentro del ring hay mejores que él pero no hay un embajador del boxeo como Mohamed Ali y no lo va a ver nunca cuando tú piensas en boxeo tú piensas en Mohamed Ali ya mi análisis pues viene por los números por otras cositas es como LeBron James puede superar a Michael Jordan pero la gente cuando dice baloncesto piensa en Jordan ok si llega a haber dicho lo contrario acabamos el podcast me asusté créese para que tuve un momento de tensión aquí en la silla si y tu cara nerviosa por favor que no sea LeBroniano pero yo entiendo por donde tú vas totalmente de acuerdo creo que ese impacto social de Ali es grande me gusta mucho lo que trajiste de cómo el boxeo ha sacado gente a la calle definitivamente hay mucha gente buena que ha estado dentro del boxeo incluso los villanos como Mayweather uno tiene que aprender de ellos porque Mayweather fue el que catapultó el negocio del boxeo Mayweather fue Mayweather fue yo te diría el mejor y el peor y te voy a explicar por qué él llevó el negocio al nivel que mucha gente quizás no lo vio llegar al boxeo el boxeador que más dinero hizo sobre el ring en la historia porque no estoy seguro si hizo más que los grill de George Foreman ahí no estoy muy claro de los números pero sé que Mayweather dentro del ring fue el tipo que más dinero generó ahora dejó muchos malos precedentes demasiado eso de tienes que estar invicto eso de yo pongo el negocio primero siempre eso de yo soy el lado A esas cositas hicieron mucho daño Canelo se las quiso copiar también Canelo y unos cuantos eso es la regla ahora eso es lo que tú escuchas no yo soy el lado A yo yo en esto yo soy bastante anti Mayweather en muchas cosas yo creo que no le quito la grandeza igual que jamás se la quitaría a Lebron pero yo pienso que fue tan selectivo en el momento de que iba a enfrentar a los mejores cuánto tiempo se tardó la pelea con Pacquiao si llegaba él la cogió dos años más temprano de lo que se hizo yo pienso que hubiera sido otra historia totalmente distinta sí de hecho ese es un tema que siempre va a tener un asterisco porque según entiendo según se filtró en aquel tiempo las noticias de los portales de boxeo supuestamente Mayweather le había pedido a Pacquiao pruebas estilo olímpica de antidopio y que Pacquiao se negó y que por eso no la hizo deja asteriscos ahí pero yo estoy de acuerdo contigo yo creo que Mayweather dentro del ring es un maestro y fuera de él pues no es quizás el mejor ejemplo para mucha gente no es el ejemplo así y lo mismo que pasó con Mayweather Pacquiao pienso que pasó Canelo y Golovkin esa sería la otra derrota que de las últimas desgarradoras para mí en el boxeo la segunda pelea de Golovkin y Canelo pero tú sabes que digo y perdóname que te cambié el tema tan abrupto pero es que llevo rato pensando esto porque lo mencionaste ahorita y no quiero que se me escape por favor no quiero que cerremos el podcast sin que se toque esto y sé que se me va a olvidar muy bien me encanta lo que estás diciendo de los hábitos soy bien sincero yo soy una persona que trato de estudiar mucho eso yo veo mucho mucho video de organización mucho video de hábitos y y yo creo que como todo el boxeo es un ejemplo de los hábitos es un ejemplo de que cuando tú subes a un cuadrilátero tú no puedes mentir se va a ver todo si tú tú puedes decirle a todo el mundo no yo corrí a las 6 de la mañana todos los días el chicho se va a ver eso se va a ver cuando te quedes sin aire lo vamos a ver y pues para utilizarlo de analogía todos esos hábitos que utilicen en ese campamento esos boxeadores se ven en la noche de la pelea y en el caso de cualquier otra otra cosa que tú persigues en la vida yo creo que los hábitos como tú bien lo dices son lo que te forma es lo que te hace o te deshace no hay de otra eso es lo que te hace y y me encanta que ese sea como que el enfoque tuyo uff ya se acabó esto porque no podemos hacerlo mejor eh antes de hacerte la última pregunta por favor dile a todo el mundo donde puedes conseguir tus análisis tu plataforma y también tu tu empresa de viaje claro que sí los que estén interesados en todo lo que es de boxeo aparecemos como Auténtico Boxing en cualquier plataforma en cualquiera de ellas sea TikTok Instagram YouTube en cualquiera entonces mi agencia de viajes se llama Travelealos nosotros trabajamos por lo que son viajes familiares personalizados o viajes grupales también durísimo Alex ganar tu día es hacer las cosas que te convierten en la persona que tú quieres ser ¿cuáles son esos tres a cinco hábitos que tú haces todos los días para que cuando tú llegues a la cama puedas decir hoy yo gané mi día ok el más importante porque es que si no lo hago me duermo irritado me pongo de mal humor tengo que hacer algo de ejercicio y doy fe porque este caballito después de salir de aquí va a entrenar algo aunque sea algo aunque sea correr unas millitas o hacer algo tengo que hacer algo de ejercicio porque si no me pongo de mal humor tengo que subir contenido ok es obligado yo no me lo perdono cuando pasa un día y no subo algo yo no me lo perdono soy muy es bien consistente lo he visto yo soy muy fuerte con eso me exijo mucho en ese aspecto y otra cosa importante para mí en el día es tener un rato de tranquilidad con puede ser con mi novia porque yo vivo con mi novia ahora mismo pero si no es con mi novia con mis papás o mis hermanos tener algo con alguien importante en mi vida que se yo así sea ver 10 minutos un programa o meterme a youtube y ver algo con ellos esas tres cosas yo creo que son las más las más claves y las más que me irritan si no las logro hacer durísimo me encantó que estuvieras aquí creo que eres una gran persona y bueno ojalá que en algún momento hagamos algo juntos porque me gusta mucho la vibra que traje y como dije siganlo porque pronto no va a ser tan accesible esa es mi opinión siempre termino dándole gracias a mis amigos de woodbrandpr.com sabes que puedes conseguir gorras como esta woodbrandpr.com código GTD vas a tener free shipping esa gorrita que tenemos para ahí es un regalito para Alex tú sabes tenemos que verla en esos contenidos vamos a estar chillando si la vas a ver me gusta me gusta de verdad la disfruten mucho y también que yo me llevo esta conversación de boxeo que fue tan profunda y tan bonita lo más importante es que hay muchas cosas en la vida que parecen que tienen aspectos negativos pero el neto es positivo y yo creo que esa es una excelente filosofía de vida ¿verdad? porque todo a veces queremos verlo todo bueno o todo malo y hay siempre todo va a tener algo de bueno y algo de malo y te la compro que si el neto es positivo entonces hay un beneficio yo creo que hablamos de la humildad de Chente pero yo tengo que hablar de la humildad tuya me encanta el hecho de que aún con lo que has logrado y lo que vas a seguir logrando hay un grado bien grande de humildad y yo me atrobo a apostar que no se va a ir lo que siento así que felicidades por eso todos debemos cultivar un poco de eso y lo otro que para mí me pareció un corrientazo es cuando tú tomas la decisión de irte por el boxeo y es que tienes que ser el duro o la dura en algo tienes que enfocarte en eso a veces hoy mismo alguien me preguntaba ¿cómo tú encuentras tu propósito? ¿cómo descubriste lo que querías hacer? y mi respuesta a eso siempre es si tú no le tiras a algo no le vas a dar a nada más sin embargo cuando tú le tiras a algo puede pasar dos cosas que a lo mejor en ese algo no era y busca otro algo pero ya estás en acción ya estás en movimiento ya tienes momentum ya no es ya estás cambiando de alguna forma u otra o estás mejorando o estás aprendiendo así que mi gente búscate algo lo que sea en que tú vas a ser el caballo o la caballa y de ahí en adelante van a surgir muchas cosas buenas esta conversación estuvo durísima sabes que me consigues en todas las plataformas de podcast regálanos cinco estrellas un like si te gustó esta conversación si estás en youtube suscríbete dale a la campana dale like compártelo con alguien que tiene que ver esto para aprender a seguir sus dos pasiones en la vida y mi gente nos puedes ver en puerto rico en liberty canal 85 lunes y miércoles también ahí está libros con prisa donde te resumo los libros que me ha impactado en 20 minutos o menos recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida que la forma en que cumples tus sueños eres desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tus hábitos diariamente toma las acciones que te acercan a tu futuro yo para que cuando vayas a la cama todas las noches vas a decir hoy yo gané mi día yeah uff